En el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, se realizará la inauguración del primer taller normativo de los derechos de las personas en condición de discapacidad. Daylin Cortés, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, explica la importancia de esta jornada. Invitarlos a que conozcan sus derechos, cuál es el marco legal, todos los conceptos para que puedan valer sus derechos. Los esperamos este 24 a las 8 de la mañana en el auditorio de la UCC. Ven y conozcan los derechos en los cuales pueden ustedes empezar a liderar, en los cuales ustedes pueden exigir. La Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad, AMDIS, es una de las instituciones vinculadas a este proceso de formación. Queremos invitar a toda la población en discapacidad a que participe de los talleres que vamos a organizar, en donde vamos a dar a conocer toda la normatividad y la política pública de discapacidad. Esa iniciativa forma parte de la política pública e inclusión social, aprobada hace varios meses por el Consejo Municipal y se desarrollará este jueves 24 de mayo.